¿Pasamos en la fruta? ¿Pasamos en la fruta? ¿Pasamos en la fruta? ¿Pasamos en la plaza de que hicieran el parque de La Ludiana, el barrio Verde y el arco de San Ginés? Ahora resulta que ya el parque lo tenemos casi ya terminando. Lo de Barrio Verde también está casi ya terminando. El local también ha llegado. ¿Pero 20 años? Todo ha llegado. ¿Lo de San Ginés, el arco de San Ginés ya llegará? Todo ha llegado. Con paciencia. Ojalá lo llegue a saber, por supuesto, el barrio Verde y el arco de San Ginés. Lo de Barrio Verde y el arco de San Ginés, el arco de San Ginés, el arco de San Ginés, el arco de San Ginés. ¿Para llorando? Para증an. Para el barrio Verde y el arco de San Ginés. ¿Pero 20 años? ¿Pero 20 años? ¿Se han ido a otros barrios? ¿Pero 20 años? ¿Qué nos hemos quedado? ¿En el barrio Verde y el arco de San Ginés? ¿Pero 20 años? ¿Pero 20 años? La construcción en esta parte histórica es más cara, hay que poner el apartamiento. ¿Pues ahora con barrio verde? Ya va a ser la parada. El problema de todas las zonas históricas, de toda España y de todo el mundo, es que quedan deshabitadas porque es muy difícil de vivir. Son calles que trajesen unas buenas empresas, para que la gente viniese. Sí, pero eso es aparte de la zona histórica. Pero la zona... Eso es un problema mayor, el tema del trabajo. ¿Para EPOJ Pástica? Yo lo estoy comiendo, ¿no ves? ¿No ves? ¿Destaques de chocolate? Sí, pero que no lleva tampoco a jucar, ¿eh? No, me tomo esto. ¿Qué hasta aquí llena de casa? Que si tiene... Ahora... ¿Tenemos que tenemos que ir a la solución a la salida y a darnos la foto? ¿Salié esta mañana y ayer? A las nueve y media. No, por todo. Yo no he buscado. ¿Bajas del autobús? ¿Qué salió? Bueno, yo no he buscado. Sí, luego... Reuniones y visitas. Pues aquí nos tiene para la oficina. Y cuando nos llega a venir a vernos, pues a vernos al don Antonio. Y de la oficina de la oficina. Mucho gusto. Bueno, pues es que no podemos en tantas partes. Pues a seguir adelante. Y os he dado mucho para que os toquen la lotería. Y si ahora el carmen... ¿Lleva lotería? Yo si no... ¿Tenéis? Yo toda la que me ofrecen cojo, si no, no la uso. Pues a ver. ¿Y teníamos? ¿No? ¿El niño? 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 Gracias.